Bien, vamos a continuar con las propuestas. Esta vez es la LAC 2020 3, versión 4. El análisis de impacto es obligatorio. Invitamos a Jordi Palette a presentar la propuesta. Recordemos que tiene 18 minutos para la explicación. ¿Está activado? ¿Ahora? Sí. Bueno, efectivamente, esta propuesta del análisis de impacto es obligatorio. Está en la versión 4. Se ha presentado creo que en uno o dos foros anteriores. Me dicen que apunte allí, pero ahora avanzamos dos seguro. Bueno, la idea es que en el PDP no está explícito la obligatoriedad del análisis de impacto y los que presentamos propuestas con cierta asintuidad entendemos que es una herramienta fundamental porque a veces nos falta la contribución de la comunidad. Nos faltan comentarios de la comunidad y en eso, en cierto modo, coincido con el análisis de impacto, como veremos luego, pero solo en cierto modo. Aunque hubiera comentarios de la comunidad, no necesariamente esos comentarios van a reflejar la realidad que él está. Y por eso es importante que existan las dos cosas, evidentemente, no solamente una o solamente la otra. Yo lo intento, de verdad, pero ahí. Bueno, hay un aspecto del PDP que es la sección 321 que se refiere a las funciones de los moderadores y da la sensación que en ese apartado del PDP se está indicando que se haga el análisis de impacto, y se ha indicado que los moderadores pueden pedirlo y, sin embargo, ya en la primera versión de esta propuesta, pues quedó claro que el staff no lo estaba interpretando así. De hecho, esa es la razón de tener esta propuesta. Al parecer, lo que se está interpretando es que los moderadores pueden pedir información adicional, análisis de impacto. Evidentemente, si no hay un análisis de impacto, no hay opción de pedir información adicional, por lo cual también es un poco contradictorio. ¿Cuál es el texto, por abreviar, el texto concreto de la propuesta? Bueno, pues lo primero es que en el apartado 321, que son las funciones de los moderadores, lo que hacemos es explicitar que sea solicitar y recibir comentarios por parte del staff de la CNIC referente a diversos aspectos de una propuesta de política adicionales al análisis de impacto. De este modo, con este texto queda claro lo que acabo de decir, esa contraindicación que puede entenderse que existe hoy en día en el PDP. Adicionalmente, agregamos un apartado nuevo, el apartado 4, insisto que las numeraciones son relativas porque son cuestiones editoriales que perfectamente el staff puede considerar que vayan en otro punto o con otra numeración diferente. Responsabilidades y obligaciones de la CNIC. La CNIC publicará un análisis de impacto de la última versión de cada propuesta, informando, obviamente, del mismo en la lista pública de políticas, tan pronto como sea posible, en un plazo razonable. Cuando el plazo supere cuatro semanas, sin contar las cuatro semanas previas a los foros públicos, se deberá justificar en el foro público y la lista dicho de plazo. ¿Cuáles son los cambios respecto de la versión anterior? Pues que en la versión anterior, con las versiones anteriores, yo estaba intentando marcar un plazo, un plazo que estaba basado también en plazos que tenemos en otros ríos o que, aunque no estén en el PDP, se están cumpliendo en otros ríos. Y una de las argumentaciones del staff era que no se podían marcar plazos, que era muy difícil, que no siempre sería el mismo plazo, etc. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es abriendo, digamos, esa opción a que no marquemos un plazo, pero si ese plazo es excesivo, que de alguna manera se comunique, se explique el por qué. Hay otro aspecto importante aquí, y es que yo entiendo que debe de haber un análisis de impacto de cada versión de una propuesta. Ahora bien, esto no será necesario si, por ejemplo, el autor publica una propuesta, se da cuenta de un error o hay unos comentarios en la lista, y automáticamente, antes de que se llegue a publicar el análisis de impacto, ya lanzo una nueva versión. Obviamente, el staff lo que debe de hacer es el análisis de impacto de la última propuesta, realmente que esté en curso de discusión, y probablemente o típicamente sería la que se presentaría en el foro. Eso sería lo mismo. Creo que aquí no tengo que decir mucho más. La nota que acabo de comentar, creo que no hay nada más que apuntar. Creo que no hay nada más que apuntar. Tengo dos diapositivas que las puedo asaltar, que son de referencia respecto a otros ríos. A veces en los análisis de impacto se nos dice que un ríos no es igual que otros. En un impacto de análisis, ellos nos dicen que la comunidad al final es la misma, con lo cual discrepa un poco de eso. Pero no voy a incidir en ello. De verdad que es terrible cambiar la diapositiva, por más que apunte correctamente. Y por último, antes de pasar al análisis de impacto, ha habido, creo recordar, que dos comentarios en la lista, solamente dos comentarios en la lista de esta versión, Ricardo Patara y Fernando Periani, si no recuerdo mal, que los voy a contestar. En algún sentido ellos coincidían en una parte, en otra no. El análisis de impacto es un input fundamental también para la comunidad. Insisto en esto porque lo veremos luego, que se habla también de ello en el análisis de impacto, aunque de forma contradictoria a esto. Y además, sigue siendo importante para la comunidad ese input, y por supuesto para los autores, aunque no tenga impacto en la operación del río, porque evidentemente estamos haciendo nuestras leyes, nuestras normas. Entonces, es importante que tengamos el análisis de impacto, porque como decía al principio, a veces hay cosas que la comunidad no va a ver y el staff va a estar viendo. Entonces, es importante que tengamos esos diferentes puntos de vista respecto de cualquier propuesta, insisto, aunque no tenga efecto operacional. Si una propuesta fuera solamente editorial, también es bueno que haya una confirmación de que efectivamente es solo editorial, porque a veces hay cambios editoriales que sin que nos demos cuenta pueden cambiar aspectos que pueden llegar a ser críticos. Es decir, que incluso en casos editoriales puede ser importante por lo menos un análisis de impacto que diga, tan solo como ha ocurrido en la primera propuesta hoy, no hay nada que objetar. Con eso es suficiente. No hace falta tampoco que sea estudiar palabra por palabra, coma por coma el texto, y decir los pros y los contras cuando realmente es evidente que efectivamente no hay ninguna objeción, ninguna contraindicación. Discrepo, creo que esto lo comentaba Ricardo, discrepo que haya funcionado correctamente el análisis de impacto, y podríamos poner muchos ejemplos. Yo hace ya un tiempo, creo que en la primera o la segunda versión de esta propuesta, hice un estudio de todos los análisis de impacto de todas las propuestas desde 10 años atrás o algo así, y lo demostré. No voy a dedicar aquí el tiempo a demostrarlo nuevo, pero ahí está en la lista. Esta es simplemente irse a los archivos, y se demostró que a veces había análisis de impacto que tardaban muchísimo, que nunca llegaban, o había unos plazos que no eran lógicos, que propuestas más sencillas se demoraban más el análisis de impacto que propuestas más complejas. Es decir, que de alguna manera necesitamos ordenarlo. Eso es lo que intenta buscar esta propuesta. Como dije antes, aunque no es lo ideal, desafortunadamente la comunidad, y ojo, no es solo la comunidad de la CNIC, no estoy diciendo que la CNIC sea ni mejor ni peor que las otras comunidades, en todos los riesgos, incluso en el IETF nos pasa lo mismo, nos falta la contribución de la comunidad. Y desafortunadamente, nos guste o no, muchas veces esa contribución, y ahí están las respuestas de los dos que han opinado en esta misma propuesta, por ejemplo, esa opinión solo se genera cuando se publica el análisis de impacto. Que está mal, bueno, pero no podemos obligar a la comunidad a contribuir. Que a lo mejor debería la membresía plantearse que debe de ser parte de sus obligaciones contribuir. No digo que no, pero a la comunidad no se le puede obligar. Y a las pruebas me remito. O sea, de verdad que son cosas objetivas. No me estoy inventando nada y ahí está el análisis que se puede hacer de múltiples propuestas en muchos años. Con eso, Mariela, estoy haciendo casi de moderador, llamando al señor. Gracias Jordi por moderar. I've become the chair of the session. Thank you, Jordi. Ahora invitamos a Mariela Rocha del staff de la CNIC para presentar el análisis de impacto de la medicina. Mariela Rocha de la CNIC para presentar el análisis de impacto de la medicina. Gracias. 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 Bueno, entonces los comentarios del staff para que publicamos el análisis de impacto de esta propuesta. El primer comentario es que el ACNI, por supuesto, que considera que el análisis de impacto es una herramienta útil, aporta insumos adicionales para la discusión. Sin embargo, los moderadores y la comunidad pueden, y de hecho, es deseable que así suceda, comenzar la discusión de cada propuesta aún cuando el análisis de impacto no esté disponible. El otro comentario, el número dos, así como decimos que el análisis de impacto es relevante, en cuanto sumo a este muy útil, no consideramos relevante un proceso de discusión donde solo el autor y el ACNI participan sin la participación de la comunidad. El otro comentario, el número tres, es que, bueno, lo hemos manifestado en otros análisis de impacto, hacemos un máximo esfuerzo para siempre, para ver, cuando publicamos, verter el análisis de impacto, hacerlo en forma lo más completa posible. Sin embargo, puede haber información adicional de diferentes fuentes que vamos a recabar luego de publicar el análisis de impacto, y entonces, si consideramos que esa información es relevante compartir, la actualizaremos, el análisis de impacto publicado, o bien simplemente compartiendo la información en el foro o en la lista, o si no, anunciando en la lista que el análisis de impacto ha sido actualizado. Nuestras recomendaciones son, la primera es sustituir en el primer párrafo de la propuesta el texto que dice de la última versión de cada propuesta, lo que explicaba recién Jordi, sustituirlo por de la primera versión de cada propuesta, aun y cuando no haya discusión de la comunidad. O sea, si no hay, no esperar la discusión de la comunidad para la primera versión del análisis de impacto. Pero incluir lo siguiente, la ACNIC realizará el análisis de impacto en versiones siguientes siempre que haya discusión y comentarios de la comunidad. En caso de duda respecto del nivel de discusión de la comunidad, se consultará con los moderadores, en cualquier caso, la ACNIC realizará el impacto siempre que los moderadores identifiquen necesidad para ello. El impacto que esto representa en el sistema de registración y otros sistemas de la ACNIC, es en caso de que se apruebe esta propuesta, no representaría un impacto alguno en los sistemas, pero sí en los tiempos que son dedicados a la operatoria diaria por parte del Estado. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Gracias, Mariela. Jordi, ¿tienes análisis del análisis del impacto? Respuestas al análisis del análisis de impacto, sí. Bueno, mientras publican la diapositiva. Ahí está. Bien, respondiendo al primer punto de la ACNIC, que considera que el análisis del impacto es una herramienta útil, etcétera, etcétera, la propuesta no modifica esto. La comunidad participa de forma voluntaria y en muchas ocasiones esa participación, como dije antes, no discurre como sería deseable. El transcurrir de los años nos ha demostrado que el análisis de impacto a menudo, provoca esas conversaciones. Lo dije respondiendo también a un comentario que creo que fue de Ricardo. Y que efectivamente no estoy de acuerdo en que se tenga que hacer solamente el análisis de impacto en la primera versión, porque muchas veces, por lo menos, necesitamos la confirmación de que si el autor ha hecho cambios y esos cambios han incluido cuestiones que se reflejaban en el análisis de impacto, como mínimo necesitamos una confirmación por parte del staff si esa confirmación no se produce por parte de la comunidad. Entonces, creo que es una confirmación mucho más objetiva que simplemente que el autor diga ya lo resuelto. De esa manera estaría mucho más claro. Ojo que yo no estoy pidiendo un análisis de impacto detallado con 20.000 páginas o muchísimo menos. Un simple email a la comunidad diciendo que creemos que se han resuelto las objeciones que levantábamos en análisis de impacto puede ser suficiente. Es decir, en ningún caso la propuesta se está detallando cómo debe de ser ese análisis de impacto. Bueno, ahora me pasé de nuevo. El análisis de impacto relevante en cuanto sea un insumo útil, etcétera, etcétera, lógico. Por lo indicado en el punto anterior, los autores deben actualizar la propuesta cuando hay aportaciones. Da igual que sean aportaciones de la comunidad o aportaciones del staff mediante el análisis de impacto u otros mecanismos. Pues insisto, no estamos diciendo que el análisis de impacto sea un documento que tenga X puntos, X páginas, X cantidad de texto. Lo que estamos diciendo es que por lo menos haya unos comentarios de forma pública, no solamente a los autores, que también pueden ser bienvenidos, para reflejar el punto de vista del staff. ¿Hacemos nuestro máximo esfuerzo? Pues sí, concurro. Es razonable y deseable que así sea y la propuesta de nuevo no lo modifican. De hecho, como en otras ocasiones he hecho, yo felicito al staff, especialmente en esta ocasión que hemos tenido análisis de impacto de absolutamente todas las propuestas. Hay una de las propuestas que presentamos hoy, que hasta la segunda versión y después de pasar un año y medio no hemos tenido un análisis de impacto, porque el staff consideraba que la comunidad no estaba contribuyendo, a pesar de que cuando se presentó la primera versión, y ahí está el vídeo, el director ejecutivo dijo que se prepararía el análisis de impacto. Ya está descubierto un año y medio y no lo hemos tenido prácticamente hasta ahora. Entonces, no es una queja, no es un reclamo. Lo que estoy diciendo es que precisamente tenemos que evitar esas situaciones y que esos impulsos los tengamos lo antes posible. Y con esto, así, había algunos comentarios más del análisis de impacto y básicamente decir que en base a las respuestas que acabo de dar y las recomendaciones, algunas de las recomendaciones del staff creo que serían contraproducentes. Por ejemplo, solamente hacer el análisis de impacto de la primera versión, etc. Como digo, insisto que el análisis de impacto genera mucho debate, genera discusión en la comunidad. Ojalá fuera más, ojalá no hiciera falta el análisis de impacto, pero me remito a los hechos. No es razonable tampoco que sea una decisión de los moderadores decidir si falta o no un análisis de impacto, dado que entiendo que nadie está por encima de la comunidad y que esto debe ser algo objetivo. No, en esta propuesta los moderadores consideran que sí, aunque su criterio pueda ser muy bueno y en esta consideran que no, porque eso es objetivo. Debe de ser algo absolutamente objetivo. La función de los moderadores, valga la redundancia, es la moderación y la determinación del consenso, pero no influenciar en cómo el PDP afecta a unas u otras propuestas de una manera subjetiva, por mucho que se haga de buena fe. No estoy diciendo que se haga para molestar a unos autores u otras o unas propuestas en absoluto. Lo que estoy diciendo es que, aunque no se quiera, eso no puede ser subjetivo. Y con eso, he terminado. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias, Jordi. Bien, ahora iniciamos el tiempo de discusión, por lo que los invitamos a compartir sus dudas, opiniones, comentarios, aquí en los micrófonos, en la casilla Q&A. Recuerden, en el Zoom, no por el chat, sino por el Q&A, o levantando la mano en el Zoom, tenemos a Oscar. Gracias, Oscar Roles de Lagnick. Si me invita Jordi al baile, pues no me puedo dar. Efectivamente, eso fue lo que dije en esa ocasión, porque nosotros asumíamos que iba a haber comentarios. Bueno, reitero lo que dijimos en el análisis de impacto. Nos parece inútil generar una conversación interna, una conversación con los RIS, una conversación con los NIRS, una propuesta que claramente a la comunidad no le interesa. Entonces, podemos estar en desacuerdo respecto a esa interpretación. El autor dice que es muy buena, la comunidad no dice nada, nosotros decimos que no haya comentarios, no parece sensato dedicarle recursos a una conversación que no tiene mucho sentido. Pero decimos, capaz, quizás, podemos estarnos equivocando. ¿Por qué no dejamos que los moderadores, que tienen un rol más neutral en todo esto, nos lo pidan? Y por supuesto, cada vez que nos lo pidan, efectivamente, lo tendremos que hacer. Lo que nosotros decimos es, estamos de acuerdo con el autor y que tenemos que hacer un análisis de impacto en las nuevas versiones a partir de ahora, quizás porque eso puede fomentar la discusión. A partir de ahí, me parece que sí tenemos que estar muy atentos de que si la comunidad no reacciona, es justamente porque no quiere que le dediquemos tiempo a todo esto y tenemos que escuchar eso de manera bastante atenta. Vamos a ver, bajo mi punto de vista, aunque entiendo que comparto algunos de los aspectos que mencionas, el problema es que muchas veces, desde los REERS, y no hablo solo del ACMI, no se ve todo lo que la comunidad piensa y más incluso la membresía. Yo que estoy trabajando para muchos clientes concretamente en la región, me encuentro que a veces no interpretan correctamente el manual de políticas y no llegan a preguntar al REERS. Y es cuando el consultor llega al cliente que les dice, no, esto no es así, lo estás entendiendo mal. Y eso es lo que a veces me motiva a mí para generar propuestas. Entonces, parece que en el manual no haya un problema y, sin embargo, sí lo hay. Ahora, yo le pido a ese cliente, vete a decirlo, vete a apoyar lo que yo estoy, lo que te estoy contando de cómo se debe de interpretar esta parte del manual, y te puedo asegurar que en 22 años es la primera vez en el mes de agosto que he tenido un cliente que ha dicho, venga, vamos a decirlo, en 22 años. Es decir, por mucho que los clientes, los miembros del ACMI vean que tienen problemas, muchas veces no llegan al ACMI. Es decir, yo no estoy preparando propuestas por capricho, te lo puedo garantizar. Tú eres el principal defensor, Jordi, de que lo que sucede en el foro y en la lista es lo que se puede considerar para las propuestas. Si efectivamente eso está, queremos verlo, porque utilizas mucho ese argumento. Y la verdad, se debilita mucho cuando eres el único que plantea estas cuestiones. Entonces, Guillermo Vilas, acá. Guillermo Vilas. Qué lindo estar destilado. Es tan bonito estar en este lado del micrófono. Es un nombre. ¿Qué tal? Ariel, en representación de un montón de gente que no puede llamar. No, nada, yo quería aportar lo siguiente como, más que nada, como ex-commoderador. Primero que nada, contarle a la comunidad de que, vamos a empezar por el principio, yo no estoy de acuerdo con la propuesta. Nunca lo puedo decir hasta hoy. Le quería contarle a la comunidad, los moderadores, tenemos una estrecha comunicación con el staff. No estamos esperando a que salga nada de ese impacto, tenemos reuniones bastante seguidas. De la misma manera, el staff siempre está disponible para responder en la lista de correo cuando la gente se quiera acercar a ellos. O sea, creo que no hubo caso alguno en donde se pidió algún tipo de información al staff y no se ha sido respondido. Entonces, quería, primero que nada, garantizarles que la interacción entre el staff y el staff en general y los co-moderadores es prácticamente instantánea. Entonces, me parece bastante válido que dentro de todas esas conversaciones, que son muy recurrentes, exista esta posibilidad de decir, bueno, necesito que le pongan un poquito más de pila a esto, o que necesitó determinada información para poder entender mejor en qué afecta esta propuesta. Eso por un lado. Y después, bueno, nada, finalmente quería decir que es muy complicado el tema de la no discusión. Es muy complicado, porque la definición de consenso ya es complicada de por sí, y al no haber discusión con la gente se hace aún más difícil. Entonces, me parece también bastante sensato de no tener que activar un montón de procedimientos. Bueno, yo creo que es muy complicado, porque conociendo un poco del otro lado del mostrador, todo lo que genera un análisis de impacto, no me parece razonable cuando hay algunas propuestas, y ahora sí lo puedo decir, hablando con la comunidad, la mayoría de la gente, por no decir toda la gente, te dice que es muy relevante para el régimen, sí. Entonces, no me parece adecuado tener que activar todos esos procesos, solo porque hay una propuesta que no tiene discusión, no por capricho, sino porque evidentemente no es relevante para la gente, al menos, que está involucrada en el proceso. Gracias. Ariel, dos comentarios relativamente rápidos. El primero es que yo he intentado, y lo podrán confirmar los moderadores aquí presentes, que se activara un análisis de impacto después de intentar conseguir el análisis de impacto por parte del staff durante un año. Y los moderadores me han respondido que no podían. Segundo punto, si entendemos bien el concepto de consenso, el concepto de consenso, y se ha explicado esta mañana, implica que puede haber 100 personas en contra o 1.000, una sola a favor, y sin embargo, la propuesta o la política, o como le queramos llamar, puede ser correcta. Entonces, no podemos esperar que porque no haya discusión, pero tampoco haya objeciones, una propuesta no sea correcta. Y lo que se trata es de que el análisis de impacto está demostradísimo. Podemos hacer un ejercicio estadístico si quieres, luego nos sentamos y lo hacemos, que cada vez que se publica un análisis de impacto es cuando se tienen respuestas de la comunidad. Entonces, me remito a los hechos, como he dicho antes. Gracias. Hola, Ricardo Patara. Solamente para esforzar aquí la postura en la lista, se encuentra en el texto, entiendo la necesidad, la utilidad del análisis de impacto, pero no creo que sea necesaria esa propuesta. El nombre ya lo indica, es un análisis de un posible impacto si esa propuesta se convierte en una política. Hay que avaliar, evaluar si esa propuesta una vez implementada tiene algún impacto, sea de costo, sea de operación, lo que sea. Entonces, para eso, hay que tener la discusión primera de la comunidad para ver si hay interés en eso. Si no avanza, si no hay interés, si no hay discusión, si se rechaza, no es necesario en ese impacto, porque la propuesta en ese momento, de acuerdo con lo que se considera la comunidad, no va a avanzar. Es un ejemplo. Puede ser que en el futuro, con los ajustes y con los comentarios de la propuesta, se cambie y se haya más interés. Y ahí ven otros comentarios, en lo que pensé ahora, ¿qué utilidad tendría, por ejemplo, un análisis de impacto que se publica en la lista? Pasa todo el tiempo esperado en la discusión, no hay discusión ninguna. ¿De qué sirvió? O sea, se avanza porque el análisis de impacto decía algo en contra o apuntaba a un criterio o apuntaba a un criterio o apuntaba a un deseo, entonces, yo pienso que la forma como está funciona. Capaz que no de acuerdo con lo que esperas tú, que sería el impacto, pero estoy en contra que sea el que fomenta la discusión. Pero creo que el proceso es de la comunidad. La comunidad tiene que ser motivada de alguna u otra forma, a comentar, a discutir. Y finalmente, un comentario, no sé que estamos acá hablando de la comunidad de LACNIC, pero comentar un ejemplo que hay en RIP, en RIP, la análisis de impacto, es necesario para que se avance a una u otra instancia del proceso. La comunidad discute antes, la comunidad tiene que discutir antes. Si hay apoyo de la comunidad en la que la propuesta para que avance a un otro estado del proceso, ahí sí viene la plana de impacto. Creo que debe ser así. Dejemos buscar una forma de que la comunidad participe más y que la análisis impacte a esta función. Sí, aprobada. ¿Cuál impacto tiene? Ricardo, muchas gracias. En un mundo ideal, tendríamos comentarios de todos los participantes de la comunidad o de muchos de ellos, con y sin análisis de impacto da igual, pero la realidad es que no ocurre. La diferencia con RIP, y ojo que no estoy diciendo que RIP sea una comunidad mejor, ni peor, ni muchísimo menos. De hecho, si miras el volumen de membresía, RIP sería peor en función de los comentarios que tenemos que la CNIC en base a contribuciones. Lo que ocurre en RIP es que somos media docena, porque somos media docena, no somos muchos más los que siempre contribuimos. Tampoco te creas que eso es sano. Es decir, lo sano sería que la contribución fuese mucho más diversa, mucho más amplia. Insisto y me remito a los hechos. Cuando quieras, nos sentamos y hacemos estadísticas. Cuando se publican análisis de impacto, suele haber, casi siempre diría que en el 99,9% de las veces, suele haber respuestas de la comunidad no antes. Tus propias respuestas vienen muchas veces después de la análisis de impacto. Son hechos. De verdad, podemos hacer unas estadísticas de ello y presentarlas si hace falta. Gracias. Y podemos mostrarlas al público, si necesitas. Gracias. Raúl. Voy a... Raúl. I'm Raúl. I'm participating personally. Me gustó lo que dijo alguien de representar a gente que no podemos decir que no es. Esa fue buena. Está avanzando como comediante. He's making progress as a comediante. Creo que un poco Ricardo ya explicó todo. Me parece que no hay mucho más para agregar. Me parece que los análisis de impacto son importantes. Me parece que son importantes en su debido momento. Me parece que hay que apelar al profesionalismo del equipo de LACNIC. Si no cumplen con las cosas que tienen que hacer, deberemos reclamar después. Me parece que ya prever todas las cosas, obligar a ser mandatorias. Eso me parece un exceso de regulación que no precisamos. Y sí estoy de acuerdo también de que un análisis de impacto temprano puede direccionar la discusión, marcar, hacer que se enfoque la discusión solamente en los puntos que se incluyeron en ese análisis. Así que hay que dar lugar a la creatividad, a la contrariedad de la gente que discuta desde sus propias perspectivas. Por supuesto, sí, no se puede avanzar o aprobar una política sin saber cuáles son las consecuencias que producirá de a punto de vista operativo. Incluso puede ser hasta legal. Pero me parece que es un exceso. No hay necesidad de hacer que esto sea obligatorio. Creo que son importantes. Creo que estamos de acuerdo con lo que es importante, que es que esto es importante. Hacerlo obligatorio no es importante. Raúl, a las pruebas me remito. Me ha costado un año y medio, diría, así a ojo, conseguir un análisis de impacto. Es decir, no digo que el staff no cumpla. Está dando la razón, porque el único que has hecho es reclamar por eso. Creo que el staff ha mejorado en eso. Entonces, eso es lo que creo que hay que hacer. Si no se producen esas cosas, debemos exigirle todo. Y si es algo importante, no dudes que vas a tener eco en su reclamo y que mucha gente va a apoyar en exigirle responsabilidades. Y si no ha habido suficiente eco, porque no es importante. Ahí es donde discrepo. La definición de consenso, la definición de consenso, ahora que haya muchos... Bueno, respondo también porque... Sí, olvidé comentarle este tema también antes a Ricardo. La definición de consenso, insisto, nos dice que de lo que se trata es de buscar objeciones y resolverlas, no de buscar apoyos. Vamos, si Douglas, por favor, si... Salvo que Douglas quiera que yo hable para todos. Hola, perdón. Si Douglas, de Brasil, lo que tenemos acá es... El medio premio oro o la galinha. Es exactamente eso. Ah, tenemos análisis de impacto para tener contribuciones de la comunidad. Tenemos una contribución de la comunidad para tener análisis de impacto. Es exactamente eso que estamos discutiendo acá. Así que quiere hablar sobre eso. Y los dos lados hay alguna fundamentación. Por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer un jantar hoy o semana que viene. Y pido a Mariela, por favor, recibe un hotel, recibe el buffet, hasta la reserva de la compra de las carnes completos, y nadie va al jantar. Es un esfuerzo muy grande para nada. ¿Correcto? A lo contrario, si yo digo, vamos a hacer un jantar, y si lo que yo imagino, solo necesitaremos hacer algunas compras acá, y yo doy una pequeña experiencia de lo que puede hacer. La dificultad de hacer los jantar, entonces eso motivará a, por ejemplo, Mariela a decir, no, no podrá, porque aquel hotel no estará disponible, y entonces la masa crítica de los pies se acontecerá. Es eso. Sinceramente, en este momento me pongo en contra a su política, pero creo que ella tiene sentido. Y como sugerencia, es que los proponentes de la política hacen una pequeña inferencia de lo que lo sería el impacto. Ciertamente no terán, no terán la misma capacidad, no estarán sobre el mismo punto de vista del staff. Ciertamente no, porque esa es la función del staff. Pero eso podrá hacer con que más personas puedan participar más activamente. Gracias. Douglas, muchas gracias. Una observación muy sencilla. Una de las cosas que yo he comentado antes es que la propuesta no está exigiendo cómo debe ser el análisis de impacto. He llegado a decir que si se manda un email a la lista con esos puntos, digamos, de discusión inicial del análisis de impacto, puede ser suficiente. La propuesta no está dictando cómo de completo debe ser el análisis de impacto, pero yo pienso que eso no debería ser el impacto. Corpito, dudas. Yo pienso que no tenga el análisis de impacto. No, ¿ningguien más interesa? No hay interés. Simplemente así. Si no hay análisis de impacto, la gente no da su feedback, es porque no están interesados en eso. Laura. Hola. Buenas tardes a todos. Soy Laura Capán. Quiero hacer dos comentarios. El primer comentario sobre lo que acaba de decir Raúl, que es un proceso que ha ido evolucionando. El análisis de impacto ha ido evolucionando y hace ya, me lo digo a decir, tres eventos para atrás. Es un ejercicio que venimos haciendo ordenadamente. Jordi se está refiriendo a una propuesta de política que se presentó en el foro de octubre del año pasado, en la cual, como él menciona, presentamos un análisis diferente. Justamente se está contradiciendo lo que acaba de decir. Bueno, que sea un mail a la lista, que sea un puntero de temas. Efectivamente, eso fue lo que hicimos. Hicimos un análisis de ese análisis. Levantamos riesgos y situaciones que nosotros consideramos que la comunidad debería al menos descivilizar y lo presentamos. Presentamos un puntero de los temas que notábamos que podían llegar a ser un prego para que justamente también se disparara esa conversación que tantos buscamos de la comunidad. La comunidad no participó. Creo que hubo un comentario solamente. Y así fue. Entonces, me parece que está bueno aclararlo porque quizás hay personas acá que están un poco... No sé si estaban en ese foro, si lo recuerdan, porque ese ejercicio se hizo y de hecho se se juntó. No quiero entrar en una larga discusión. Es más, tuvimos una conference call respecto de esa diapositiva que tenía tres puntos. Totalmente de acuerdo. Me insististeis en que no había respuestas de la comunidad, pero quizás el hecho de no utilizar la palabra mágica análisis de impacto provoca que eso no se tome tan en serio como cuando se publica en la lista un email aquí está el análisis de impacto. Insisto, no se trata de decir que el análisis de impacto deba tener un formato, una longitud, ni muchísimo menos, pero que de alguna manera se tome con la misma consideración por parte de la comunidad para que entiendan que deben de discutir de ese tema y deben de aportar sus puntos de vista y compararlos con ese análisis de impacto sea el contenido que sea. O sea, yo creo que estamos de acuerdo, pero capaz que el hecho de que no se llame análisis de impacto cambia la situación respecto de la contribución o la falta de contribución de la comunidad. Nos quedan dos minutos para que entre el mundo, así que, Patara, un minuto cumpliendo la preocupación de parte de comentarios y todo, pero no estoy de acuerdo que sea que se utilice el análisis de impacto como el motivador. Y si yo oí algo parecido y contesté solamente después de un análisis de impacto, si me acuerdo si fue una coincidencia, si fue motivado, si es mal. No estoy de acuerdo que el análisis de impacto sea el motivo de la discusión. Y me olvidé de lo otro. Ricardo, rápidamente, capaz que me he enfocado mucho en eso por contestaros a los que estáis argumentando esto, pero no es la única razón. He dicho al principio que el análisis de impacto es importante para la comunidad, para los autores, incluso para los moderadores, para ver qué objeciones realmente son relevantes y cuáles. Ariel Cortito, 30 segundos. El análisis de impacto los moderadores lo obtienen en el teléfono, si lo necesitan lo piden, levantan el teléfono y lo piden. Mi idea, de nuevo, es que pasamos de una propuesta de versión 1, en donde había que haber un análisis de impacto con tiempo, con un montón de cosas muy duras. Ahora estamos en la versión 4, en donde el análisis de impacto puede ser un correo. O sea, lo estamos diluyendo prácticamente a nada. Seguimos la vuelta con esto. Seguimos de perder tiempo con esta respuesta. Vamos con el siguiente. Cuando os pida de nuevo el análisis de impacto, entonces, ¿qué ocurre? ¿Me vais a contestar igual que no podéis pedirlo? ¿No podéis pedirlo? Bueno, muchas gracias, Jordi. Vamos a medir la temperatura de la sala. Les recordamos nuevamente, en la herramienta Zoom, probablemente les diga que deben votar. No es un voto, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El resultado de la encuesta no indica que una propuesta pase a consenso no. El consenso se evalúa con los comentarios del foro y de la lista, y de ninguna manera de esto debe ser considerado como un proceso de votación. Vamos a proceder al sondeo de la sala. Nos va a ayudar el staff de la CNIC. Levanten la mano los que estén a favor de esta propuesta. Bueno, muchas gracias, pueden bajarla. Levanten por favor la mano los que estén en contra de esta propuesta. Muchas gracias nuevamente. Y finalmente, los que se abstienen a comentar sobre esta propuesta. Bueno, to make any comments. Muchísimas gracias. ¿El poll salió bien? Bien, la propuesta LAC 20-23, versión 4, en análisis de impacto es obligatorio, cumple sus ocho semanas de discusión un día 8 de noviembre de 2022. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso, por lo que los invitamos a seguir su discusión en la lista de políticas. Sobre todo, todos los que levantaron la mano en contra, estaría bueno que escriban. Por lo que suponen que cambian su idea, están a favor. y expresar su opinión.